¡Yijá! ¡Vamos a practicar rodeo! ¡Yijá! ¡Nos vamos al lejano oeste en nuestros caballos! Bueno, no precisamente en el lejano oeste, pero sí en la feria ganadera. Vamos a conocer a una chica que practica rodeo. ¡Sí! ¡Todos listos! ¡Arre! Hola, soy Adriana Gómez y soy la reportera invitada de Noti Chicos y hoy les voy a hablar sobre lo que practico que se llama rodeo. Hace dos años inicié a practicar el deporte ya que llegué a vivir a Santo Domingo y me motivé a hacerlo porque lo vi en un video y vine a la feria y vi a muchas chicas que estaban practicándolo y quise intentarlo hacer. Lo más importante es la motivación que me da mi hermano y mis padres. Mi papá es veterinario y mi hermano está estudiando veterinario. Desde muy chiquita me han involucrado en los caballos y mi hermano hace, tengo dos hermanos, uno que me entrena y el otro hace rodeo, hace el team roping. El rodeo en sí consiste en muchas bases o muchas disciplinas y la que yo hago específicamente se llama barriles, pero también está team roping que consiste en dos vaqueros o vaquera que amarran a la vaca o el toro y lo mío consiste en barriles que son tres tanques en un triángulo y el menor tiempo es el que gana. Hay que darle la vuelta a los tres barriles. Y también está la disciplina nueva que se está haciendo en la federación que se llama pole bending, que son seis palos en líneas rectas y tienen que hacer un zigzag. Todos los días vengo a la feria a montar de cuatro a seis y cada mes tengo una competencia, he participado en siete competencias y de esas siete he ganado seis y, bueno, he ganado las siete, pero seis en primer lugar y una en tercero. He viajado a Puerto Rico, que lo hice porque me invitaron y clasifiqué como la mejor, pero quedé en tercer lugar. El mejor momento que tuve fue en marzo aquí en la feria, que fue la feria ganadera y tuve la oportunidad de participar o de clasificar al óvalo, que es lo más importante y me sentí bien o con mucha felicidad, ya que todo el óvalo estaba lleno de gente y en verdad me sentí un poco asustada, pero nada, le di y gané. Un caballo de rodeo tiene que ser fuerte, hábil, tiene que correr. Tengo dos yeguas ahora, una que se llama María, que la tengo desde que nació, nació en mi finca y la tengo hace catorce años. La otra la tengo hace dos y se llama Hershey. Mi meta es irme a Texas o a un lugar donde el rodeo esté muy avanzado y vivir allá mi vida de vaquera.